Hoy en Don Francisco te invita, nos visita Alicia Machado sin pelos en la lengua. Soy un universo de Venezuela. Yo vuelvo a mi país cuando a mí me dé la gana y cuando yo quiera. Luis Coronel nos trae su más reciente éxito y algo más. Y de la super serie La Querida del Centauro, Aranza Ruiz, nos cuenta todo. ¿Has sido infiel? Tan, tan, tan. Aquí comienza Don Francisco te invita. Hola, amigas y amigos, listos para Don Francisco te invita este programa para reír, para llorar, para jugar, para conversar. Somos todos amigos. Me aprendí los nombres de toda la gente. ¿Cómo le va, Isabel? ¿Cómo está usted, Gastón? ¿Quién tal usted, Paula? ¿Cómo le va a usted, Lucero? Zanelli, gusto saludarla nuevamente. Y me aprendí todos los 340 nombres sin problema, incluso el de la banda que hoy día está con Jessica Carrillo. ¡Secta clave! ¡Venga! Te invita, Don Francisco te invita, te invita, te invita, Don Francisco te invita. Muy bien, perfecto, Jessica, muy bien. Quiero que le demos la bienvenida a nuestra primera invitada. Una mujer bellísima que fue la mujer más bella del mundo hace 20 años. ¿Qué será de ella? ¿Qué está haciendo hoy día? Porque recorrió el mundo con su reinado. Y en estas dos décadas, ¿qué pasó con ella? Vamos a recibirla con un gran aplauso. Aquí está Alicia Machado. Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Muy bien, asiento. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Hasta entraste diferente hoy día, porque normalmente antes hubiera entrado así. Como todas las diferentes. Ahora ella tranquilita. ¿Te crees? Toma asiento, por favor. Vamos a hablar un poco de tu vida. Adelante. Y de lo que estás haciendo hoy día, de todo un poco, con Jessica, que se conoce tu vida completa. Sí, ¿en serio? Claro. Así que, cuéntame, cuéntame, ponme al día. ¿Has tenido momentos exitosos y momentos polémicos? Bueno, sí, yo creo que como la gran mayoría de la gente del espectáculo, ¿no? Que, pues, tienes aciertos, tienes aprendizajes, tienes procesos. Estos 20 años han sido de mucho trabajo para mí como actriz. He tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos, en cine, en telenovelas, en series, en teatro. En mi marca, Alicia Machado Brand, con mi ropa y mis perfumes. ¿De todo un poco? ¿De todo un poco? Déjame preguntarte, así para atrás. Si tú tuvieras que arrepentirte de tres cosas y se pudieran borrar de la mente de la gente y tuya, ¿qué tres cosas te arrepentirías de tu vida hacia atrás? Yo borraría de mi vida el episodio que me trajo tantos problemas de salud cuando fui a Miss Universo. Ese episodio en ese gimnasio que marcó mi vida para siempre. Porque tú tenías qué edad en ese momento. 19 años lo acababa de cumplir. 10 años. Y entonces... Cumplí en diciembre y en enero fue ese episodio. No me hubiera gustado ser víctima jamás de tanto bullying, de tanta burla, con respecto a mi autoestima. Eso a mí me hizo mucho daño. Me hubiera gustado borrarlo. Hay que poner en contexto, tenías 19 años, habías sido elegida a Miss Universo, habías subido un poquitito de peso, más que un poquitito, y tú no sabías que Donald Trump iba a ser presidente. No, era un poquitito. Era un poquitito. Lo que pasa es que... Pero deja de terminar y no sabías que Donald Trump iba después de ser presidente de los Estados Unidos. No, jamás me lo imaginé. Así que en ese momento, para ti, esto... ¿Qué te dijo en ese momento? Pues muchas cosas muy desagradables que me hicieron mucho daño y me... y me... me... me tuvieron inmersa en un mundo de desórdenes alimenticios y de enfermedades como la anorexia y la bulimia durante más de seis o siete años. Son enfermedades de las que uno, lamentablemente, no se cura nunca. Y... pero a lo mejor me hubiera gustado en ese momento haber... me he podido defender. Quizás a lo mejor hubiera podido demandar por los 20 millones de dólares que tuve la oportunidad de demandarlo al que es ahora presidente y no lo hice. ¿De aquel entonces? ¿Por qué? No lo hice por tonta, por... 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 por inmadurez, por miedo. Yo lo único que quería... yo me había metido en ese concurso por... por ser actriz. Hacer bien mi trabajo y representar con mucho orgullo y con mucho honor a mi país. Este... yo no quería en ese momento entrar. Ya yo tenía... ya yo había tenido bastantes escándalos y bastante... y... y bastante ataque durante ese año como para también haber dedicado el resto de mi vida a ganar una demanda... este... con justa razón... en ese momento. A lo mejor se me pasa ahorita con la edad que tengo... no lo perdono. Otro gallo canta. Y de los escándalos que decías tú, ¿hay alguno que te arrepiente que hubieras querido hacerlo diferente? No sé, relaciones que me han adjudicado... Por ejemplo, lo del padre de tu hijo, que tú lo has dicho muchas veces y dejado claro. Exacto. O a lo mejor, este... cosas que dicen que yo he dicho, que nunca he dicho, que de repente dices, bueno... este... te perjudica. Porque la reputación de una persona es muy delicada. Es como derramar un vaso de agua. Recoges un poco, pero no lo recoges todo. ¿Y qué sientes ahora tú por tu país que no puedes volver? No, sí puedo volver. ¿Ah, sí? Sí puedo volver, claro. Yo soy Miss Universo y soy Miss Universo de Venezuela. Y yo vuelvo a mi país cuando a mí me dé la gana y cuando yo quiera. Mi país es mi país y a mi país no me prohíbe entrar nadie. Entonces, si se ha puesto en tela de juicio o si yo he recibido críticas por mi vida personal, pues yo no soy una delincuente, yo soy una artista, he sido actriz, he dado muchas alegrías, he estado en programas maravillosos, llevo una carrera hecha de trabajo. No pueden decir que todo lo que yo he hecho en mi carrera lo he hecho porque soy la mujer de... o la querida de... o la protegida de... El francés de... se acabó, el último novio. El francés ese ya no existe. Es historia. ¿Tú crees que algún día vas a llegar al altar? No, no creo. Entonces te voy a llevar a otra parte. Listo. A tu... para que te relajes, porque aquí te sientes y te pones en defensiva. No. Pero como mamá, tú no te pones en defensiva. No. Tú tienes a Dinora, que tiene ocho años, y me parece, por lo que me han contado, podrán decir muchas cosas de ti, pero ha sido una muy buena... Es una buena madre. Gracias. Gracias. ¿Y qué ha significado para ti ser mamá? Bueno, mi hija es todo para mí. Mi hija es todo. Mi hija es mi fortaleza. Mi hija es razón... es mi razón de vivir. Yo vuelvo a lo mismo. Hay algo que yo platico en mi libro sobre la enfermedad que yo tuve de anorexia y de bulimia. Yo estuve al borde de la muerte en dos ocasiones, hace muchos años, cuando tuve ese padecimiento. Ya, y yo te pregunté, para que tú me contestes, que cuando estabas en anorexia, porque hay muchas niñas que están en este problema. Total. ¿Qué sentías tú durante todo el día? ¿Qué comías en un día? Lo que pasa es que tú sufres de una distorsión de tu apariencia. Entonces tú te empiezas a creer todo lo que los demás dicen. O sea, si la gente decía que yo estaba gorda, yo me sentía que yo era una persona obesa. Aunque estuviera en talla 2 o en talla 0, llegué a estar en talla 4, llegué a estar en talla 14 infantil. Entonces yo tengo anorexia. Ya, entonces... Porque yo siempre me miro gordo. Claro, pero eso te pasa cuando eres muy jovencita. Por eso, en este momento, como activista, yo estoy tratando de ayudar a un poco a hacer conciencia, no solamente a las jovencitas y a los jovencitos, sino también a las mamás, que tenemos que estar un poquito pendientes de nuestras niñas. Tenemos una sobreinformación hoy en día de perfección, ¿no? En todos los sentidos, y yo vengo de ser mis universos. O sea que tengo muy claro ese concepto, me he preparado en ese tema, y creo que tenemos que estar más pendientes de la alimentación de nuestras niñas, de su autoestima, de que no permitamos que el bullying siga siendo estragos en nuestra infancia y en nuestros adolescentes. Las redes sociales, en algunas ocasiones, son un arma de doble filo. Y bueno, en todos esos trabajos trato de ayudar y de aprovechar las experiencias que yo he tenido en mi vida para ayudar a otras personas. Bueno, cuando yo conversé contigo antes del programa, te tuve que decir que yo te encontraba diferente. No sé si tú coincides conmigo, Jessica, que está más tranquila. Bueno, deja preguntarte, ¿cómo sería tu hombre ideal? Dame edad primero. Vamos a crear el hombre perfecto para Alicia Machado. El hombre perfecto tuyo. Dame edad. 74. ¡Oh! No, no. Estoy afuera, quedé afuera por dos años. Ya vine a 76. Por dos años quedé afuera. Bueno, no importa. Pero de verdad. Yo no me ajusto. Edad. Más o menos. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Para qué? Bueno, es que... Bueno, es que yo soy un poco cúgar. ¿Sí? Ah, entonces de unos 35. A mí me gustan como de 23. ¡Ah, caray! 25. Sí, me gustan los más jovencitos. ¿Ya? Este... ¿Ese sería tu hombre ideal? ¿Un hombre de 25 años? No, mentira. Mi hombre ideal sería un hombre a lo mejor entre 40 y 50 años. 40 y 50 años. Pero me gustan los jovencitos. Que tuviera qué características especiales. Este... Bueno, para empezar, que sea hombre. Sí, bueno, sí. Porque ahorita estamos sufriendo, estamos en una era un poco compleja. Ya. Este... Eh... En segundo, trabajador. Trabajador. Trabajador honradamente. Muy bien. Income anual. Entrada al año. Más o menos. ¿Hay que...? No sé, don Francisco, presénteme un amigo suyo de esos millonarios que usted tiene. Entonces... ¿Usted tiene para verdad? ¿DON Francisco tiene un amigo millonario por ahí? Sí. Soltero. ¿Verdad? Del millón para arriba de don Francisco Elinco. Exacto. Pero tú sueñas... Eh... Te voy a preguntar de eso. Ajá. ¿Qué sueños tienes normalmente? ¿Cuando sueñas? ¿Con qué sueñas? Mira, yo soñaba con regresar a vivir a California. Yo salí de mi país y Los Ángeles fue la primera ciudad de la que quería vivir. Sí, pero ahí sueñas despierto. Y ese fue un sueño y lo logré. Llevo ya 14 meses viviendo en California. Estoy rehaciendo mi vida desde cero, de nuevo. Tuve muchos años en México. ¿Y por qué de nuevo? Y aquí en Miami. ¿Y por qué de nuevo? Porque estoy entrando a otra etapa de mi carrera. ¿Tú quieres ir al mundo anglo? Yeah. Estoy haciendo el crossover. Estoy trabajando en... ¿Cómo es tu inglés? Really good. Really good. Really good. Because I have more years here than that I was in my country. Ah, mira. Tiene más años aquí de los que estuvo en su país. Ajá. ¿Sueños eróticos? Este sí tengo. Qué bueno, yo ya no tengo. Oye, déjame incorporar a esta conversación a un joven de la edad de los que te gustan a ti. Sí. Ya es mayor de 21 así, ¿no? Sí, apenas. Ah, ok. Tiene un poquitito menos, pero representa más. Popular intérprete de la música regional mexicana. Aquí ha estado Luis Coronel. ¿Cómo está, don Luis? Bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias. Asiento. ¿Cómo está, Luisito? Bienvenido. Estamos como medio nerviosos, te sentí. No, sí. ¿Cómo no? Mira, vinimos igual. No, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Le digo que... Yo creo que es Alicia, porque... ¿Viste lo que dijo Alicia? ¿Qué? No, sí, sí. Esa tarita siempre con una sonrisita. Yo quiero ver... Ya estamos de regreso. Este Don Brasico te invita a las 10.9 centros. Está con nosotros Alicia Machado y Luis Coronel. Luis, yo dije antes de los comerciales que así como habías sufrido bullying Alicia Machado, tú también habías sufrido bullying. Ahora, me imagino que lo tuyo no fue por el peso. No, no fue por el peso. No, por eso no ha tenido problema. ¿No ha tenido problema? No. ¿Y por qué sufriste bullying? El bullying para mí me llegó a la vida porque tuve una familia que tuvo muchos problemas... Económicos. Económicos, ¿no? Este, y de eso me criticaban, ¿no? Me criticaban por no tener un zapato de marca o... O sea, te hicieron bullying por la pobreza. Por la pobreza. Sí, claro. ¿Y qué sentías en ese momento? Se sentía feo. Se sentía como que no había salida. Se sentía como que querías hacer algo para poder tener lo mismo que ellos, ¿no? Cuando en realidad no era lo que te traía felicidad a la vida, ¿no? Este, para mí, un par de zapatos que sea de marca no significaba poder tener un amigo con una persona que realmente sé detrás de ti por cómo te vayas a sentir o querer realmente ser tu amigo para hacerte sentir mejor o para tener... para hacerte mirar un mejor futuro, ¿no? Al contrario, los amigos con los que me juntaba y la razón que me hacían bullying era por eso, por no tener los zapatos que ellos tenían. ¿Qué te parece esto, Alicia? Bueno, volvemos a lo mismo. La adolescencia es una edad difícil, este, donde los adolescentes nos enfrentamos a muchas críticas, a muchos retos, donde nuestra autoestima es muy frágil y es ahí donde se envenena la mente de un niño, la mente de un jovencito. Entonces, bueno, por eso hay tantas campañas en contra del bullying de todo tipo, ¿no? Oye, yo una pregunta tengo, porque esto no te lo pregunté y no sé por qué no se lo pregunté. Y es que tú has tenido muchas relaciones, varias relaciones. ¿Por qué tú crees que estas relaciones se terminan y no cristalizan en una cosa definitiva? ¿Es por la separación de tus padres que te marcó? Porque tus padres se separaron cuando tú tenías 14 años. No sé, yo creo que así como existe la tecnología y existen las redes sociales, creo que también las mujeres hemos evolucionado en algunas cosas y yo me considero parte de esta generación. No soy muy devota yo del matrimonio. Creo que la convivencia de dos personas es una cuestión de lotería, es una cuestión de suerte. Hay gente que hace click, hay gente que no hace click para convivir largo tiempo. ¿Sientes que te ha faltado suerte en el amor? Sí, quizás. No he encontrado a la persona que yo quiero o necesite. Bueno, de todas maneras, Luis, no te se encante. Espera los cinco años, porque en cinco años... Sí, yo lo espero, sí. ...que es la edad que tú buscabas. Sí. Ahora... Yo me voy a cuidar, me voy a poner para que me veas. No, no se tiene que cuidar ya. Y la vida de él... En México dicen que gallina vieja hace buen caldo. Hay que probar el caldo. Oye, pero Luis, tú has tenido una vida... Con la pizarra de acoso. ...una vida muy interesante. Ya desde los ocho años cantabas en la iglesia, un abuelo te regala la primera guitarra. ¿Cómo ha sido este cambio de vida, de esta vida humilde, pobre, a hoy día? Que eres un muchacho muy exitoso. Tienes ocho millones de seguidores en las redes. Yo me imagino que... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchísimo. Don Francisco, creo que mi vida ha sido... He sido algo increíble, ¿no? Fue de perder a mi papá, que no me gusta siempre traerlo a las pláticas, pero perdí a mi papá, me fui de ver a mi familia. Y ya lo deportaron, ¿no? Lo deportaron primero... Y después murió atropellado. Así es, en México, desde que fue lo más difícil, ¿no? Tener que tener una frontera que nos separa a mí y a mi papá. Este, pero creo que lo difícil para mí era tener que irme de mi familia a ese momento, ¿no? Cuando mi papá había fallecido, decidí yo alejarme de la casa de mi tía porque no quise tomar más espacio para mi mamá, mi hermana y la niña que tenía en panza, ¿no? Este, yo pensé por mi familia, no pensé por mí mismo y tenía un amigo que yo mismo le ofrecí el hogar antes de que perdiéramos la trailer porque él vivía en ese gimnasio y se quedó conmigo a vivir como por cuatro meses, cinco meses y ya cuando nos quitaron el hogar, este mismo amigo que yo tuve por mucho tiempo, que es Wilber Alden López, que por siempre lo voy a querer, me ofreció este hogar. Me dijo, Luis, me enteré... ¿Tú hacía el aseo en el gimnasio? Sí, yo hacía... Yo limpiaba el gimnasio porque era el trabajo de mi mamá. So, me iba todas las mañanas de seis a ocho y limpiaba el gimnasio. Sí, claro, mi mamá, pues, para mí no hubo un hombre. O sea, que tu mamá fue madre sola. Sí, mi mamá fue madre sola y es lo que siempre... tenía en mi conciencia que ya no estaba mi papá, que ya no había el hombre en la casa y para mí las palabras que mi papá me dijo siempre desde pequeño que no me diera por vencido, que siempre cuidara a mi mamá es lo que me hizo ir a vivir en un gimnasio por ocho meses, tomar ese trabajo, darle los 20 dólares a mi mamá todos los días para que ella tuviera, no para que yo tuviera. Y de ahí subió un video en ese gimnasio cantando con el mismo webcam que se usaba para que las personas se registraran en el gimnasio. Y ahí sube el video a las redes sociales y... ¡Cantando! ¡Cantando! ¡No! Oye, pero además tú le habías prometido a tu papá que ibas a sacar a la familia de la pobreza y lo hiciste. Bendito Dios y no es necesariamente que lo saqué de la pobreza, sino que bendito sea Dios y le agradezco a cada persona que me dio esta oportunidad y cada persona que sabe que me dio una oportunidad. Le agradezco a ustedes porque ahora mi sueño era poder tener a mi familia en el mismo techo y gracias a Dios es lo que estoy viviendo con mi familia en el mismo techo. Por ahí me dijo un pajarito, don Francisco, que... ¡Usted siempre anda con un pajarito! ¡Ay, ya sabe usted que a mí no se me escapa una! ¡Sí! Pero me contaron... Ya es famoso el pajarito de Jessica. Pero ¿por qué siempre se le lleva con los pajaritos? No porque ella tiene un pajarito. Yo creo que te va a preguntar algo de tu vida privada porque según ella tú llevabas tu novia a todas partes, pero cuando venías a programas conmigo no la traía. Pero después, ¿qué descubriste tú? Descubrimos que a partir del 3 de noviembre del 2016 no han puesto una foto juntos. Tú y Cristina, ¿por qué? Creo que básicamente yo me estoy enfocando más... A ver, oye, no mintamos aquí porque se va a saber. No, no, claro, ya estamos en la cámara y va a saber todo. No, no, no. Porque tu socio que va contigo cuando te hice esa pregunta afuera hizo así. Ay, don Francisco, no lo puse tan nervioso. Fíjese, no, no, no. Esa persona fue mi manejador. Esa persona fue mi manejador. No, no, no. La razón por la que no he posteado fotos con ella es porque realmente entiendo lo que es este negocio, ¿no? Creo que al fin del día una persona te va a... ¿Pero siguen juntos? Sí, sí, estamos juntos. Sí, estamos juntos. Pero no revueltos. Exactamente. Exactamente. Estamos juntos. Te estás salvando, Luis. Te estás salvando, Luis. Vámonos, vámonos, Luis. No, estoy contento, feliz, pero en este momento estoy con mi carrera. Tengo tantos proyectos, tengo tantos proyectos que en realidad estoy enfocado en eso. Yo también le quiero preguntar a Luis, pero yo creo que se lo podemos dejar para el siguiente corteo. Yo creo que... Yo pienso que... Mira, antes de eso, yo creo que este es un momento importante. Este es el momento de... ¡Jugar! Bien, bien. Adelante, adelante. Chicos, cuidado porque yo soy la máster en eso. Adelante. Estamos platicando. Sí, bueno, este momento de jugar, les voy a decir cómo es el juego, es Dígalo en 5. ¿De qué se trata? Que en 5 segundos me tienen que dar 3 respuestas a una pregunta. ¿Estamos listos? Sí, sí. ¿Lo tienen claro? Antes de los 5 segundos cuando responden, aprietan ahí. Ajá. ¿Listo? Listo, sí, don Mario. Vamos contigo, Alicia. 3 cosas que se hacen después de hacer el amor. Fumarse un cigarro, tomarse una copa de vino y bañarse. ¿Bien? ¡Órale! Oye, nos tuvo... Está fuerte. ¿Ah? Está fuerte. Está fuerte. Vamos a ver, para Luis Coronel, 3 lugares para ir en la luna de miel. Puerto Rico, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta. Acuérdate que tienes que presionar... Alcanzaste, alcanzaste. Vamos entonces contigo. 3 platos sin los que no puedes vivir. Sin los tamales, los tacos y el pozole. ¡Muy bien! A ver, tú, 3 palabras cariñosas que le dices a tu hija. Mi amor, mi chiquita y mi Puyi. ¡Ahí sí! ¡Mi Puyi! ¿Y qué es lo que significa Puyi? ¡Ay, no sé! ¡Puyi! 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 Es que cuando me la dieron era como una Puyi. Esta está buena. A ver. 3 lugares donde te gusta que te besen. ¡Uy! En la boca, en el cuello y en la oreja. Jessica Carrillo, 3 cantantes que te hacen suspirar. ¡Ay! Franco De Vita, Calibre 50 y Bando MS. ¡Muy bien! Voy contigo, ¿ah? Sí, don Francisco. Esta pregunta... ¡Oh! Esta está muy buena. 3 géneros musicales que te gusta bailar. ¡Falsa, merengue y tambores urbanos! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Coronel! Tres cosas que hay en un rancho. Vacas, caballos y gallinas. Muy bien. No, ese estuvo fácil. Muy fácil, muy fácil. Tres cosas que se llevan a la luna de miel. ¡Ah! Eh... Globitos. Eh... ¿Globitos? ¿Globitos? No, no, perdí. ¡Globitos! Oye, perdón. ¡Globitos! ¿Después de globitos? ¡Ah, sí! Te digo, Facilita... ¿Hay cosas en las cuales se pueden hacer globitos? Sí, por eso. Ella le llama Globito. ¡Ok! Ella le llama Globito. Vamos, última pregunta para cada uno. Sí. Alicia, tres mis universos inolvidables. Bayanara Torres, Alicia Machado y... Irene Sález. ¡Oh! ¡Casi! No alcanzaste y no dijiste Cecilia Boloco que era de mi país. ¡Ay, I'm sorry! ¿Tres cosas que comes al desayuno? Huevo, huevo con chorizo. Ya dije huevo. Huevo. Ya se me fue el tiempo. ¡Oh, no! Ya se me olvidó. ¡Oh, hombre! Me puse nervioso. Me puse nervioso. Es que no desayuna. Hasta canta y canta el chorizo. ¡Metió los huevos y se fue! ¡Se fue! ¡Salud! 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 Todo esto te pasó por culpa de los huevos. Si tú pones otras cosas, no te pasa. Generalmente es así. Además, combinaste el huevo con el chorizo. Eso te sacó de... Dije huevo. Huevo con chorizo. ¿Y huevo con papas? Pero fuere... Última para ti. A ver quién ganó. A ver. Tres cosas que hay en tu refrigerador. Uy, salsa picante, chiles jalapeños y chorizo. El chorizo está en todas partes. Debo decir que Luis y Jessica son un empate. Alicia... Perdí. Tú fuiste vicecampeona. No importa. No importa. No importa. Pero déjame presentarte a nuestra próxima invitada. Ella es Cristina Acosta, en La Querida del Centauro. Es una actriz jovencita también. Tiene solo 20 años, así que está muy bien para ti. Vamos con Aranza Ruiz. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, gracias. Te estoy envencionando. Mira. Le presento aquí a nuestros invitados. Estaba Aranza muy nerviosa antes de estar aquí en el programa. Pero le vamos a preguntar de todo. Porque es que hoy día va a tener un problema aquí, creo yo, no sé. ¿Por qué, don Francisco? Después de estos mensajes. Bueno, seguimos hablando con Aranza, hija de Alejandro Ruiz, que es el papá que es un actor, la mamá es productora. Y ella fue muy honesta durante los comerciales, se sentó aquí y me dijo, yo en el camarín estaba nerviosa, sigo nerviosa y le voy a confesar una cosa que rima con nerviosa, que es primera vez que me entrevistan, que estoy en un programa de entrevistas. Sí. Entonces eso a lo mejor es un debut. ¿Cómo no estás nerviosa? Sí, y estoy muy agradecida por que me hayan invitado. Es un gran programa, usted lo admiro mucho, entonces muchas gracias. ¿Y qué sientes ahora que estás sentada aquí? Pues la verdad es que es un milagro. ¿Por qué? Acabamos hace rato que es un volado, que hace cinco años, hace una semana, no sabías que ibas a estar aquí o si realmente ibas a poder estar, que la vida te da vueltas todos los días y que el estar aquí y estar con ustedes y compartir, pues es una bendición. Bueno, tú desde los cuatro años ya estás en esto de las telenovelas porque acompañabas a tu papá. ¿Cómo es tu... ¿Cómo sientes que es tu personaje en Aranza, en... La querida del Centauro. ... hija de Yolanda, que Cristina Acosta se llama? Cristina es una niña muy torpe y muy rebelde que no tiene idea de qué hacer con su vida, nunca ha tenido una guía, ni... a pesar de que tuvo a su mamá parte de su vida, nunca supo a quién seguir por el camino, entonces lo va descubriendo y tiene errores por todos lados que afectan a todos los demás y siempre tienen que estar cargando con ella porque ella es la causante de todos los problemas. ¿Y Rafael Bianchini, qué es? Rafael Bianchini... ¿Cómo es ese personaje? Es un policía que es súper recto, que siempre sigue las reglas, que es todo duro, intenta ser cómico y no puede, pero es cómico que no pueda y... pues nada, es una gran persona. Y además fue pareja tuya durante largo tiempo y parece que hace no mucho tiempo que se separaron, pero no importa, aquí lo tenemos nosotros, Ricardo Bolanco. Un aplauso para él. con Ricardo. ¿Cómo estamos? Asiento, por favor. Córrate un asientito. Encantado. Encantado. Hola, hola, bienvenido. Gracias. Encantado. Ya. Y ahora se saludaron de mano. Ven acá. ¿Qué tal tu personaje de Ricardo Polanco? Bien, padre ¿Cómo lo definiría? Pues es un es el jefe de antinarcóticos la policía es un un chavo señor casi viviendo la transición a hombre y la transición de su de su puesto ¿no? porque al principio de la primera temporada empieza como como una persona más insegura el nuevo tiene que probarles a todo mundo que 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 vale la pena y en la segunda le le dan el el puesto y es una persona excesivamente responsable es una una persona leal una persona buena y tiene un buen corazón ¿no? y tiene otro color de pelo también sí don Francisco es que él es versátil como actor porque está acaba de terminar de grabar la segunda temporada del vato que sale por MS Universo donde haces un personaje completamente diferente le haces de Brandon le pongo el acentito de Hermosillo así hablan por allá ¿cómo hablan? así así yo princesa yo princesa bien todo bien todo bien todo bien compa como que estuvieran nervioso es como muy acelerado compa ¿cuántos tiempos fueron ustedes novios? este dos semanas creo sí como cuatro días no dos semanas cuatro días no ustedes se pusieron de acuerdo para hablar eso antes afuera no yo creo que sí no te sirve yo le decía dos semanas yo te expliqué a Aranza que no te sirve ¿cuánto tiempo fueron novios? trece semanas ¿cuánto tiempo fueron? casi dos años casi dos años es que es interesante porque se juntan de nuevo en su trabajo y están codo a codo todos los días sí sí padrísimo ¿y hace cuánto tiempo dejaron de estar juntos? hace unos meses sí ya varios meses nos adoramos o sea somos grandes amigos pero nos dimos cuenta de que éramos nada más ¿qué pasa eso? gran pero yo ahí hay algo que no entiendo a lo mejor tú me lo puedes explicar ¿se puede así separar el amor y después ser amigo? bueno lo que pasa es que a mí yo no he tenido relaciones con actores yo no me relaciono con mis compañeros ya soy muy siempre he sido muy distante en ese sentido no sabe lo que se pierde pero una cosa Ricardo señor ¿por qué tú no querías que se hablara esto? pues porque yo estoy muy emocionado por todo lo profesional que nos está pasando justo a los dos y me emociona mucho mi trabajo y me apasiona mi trabajo y si tengo una ventana para poder enseñarles como quién soy y mi carrera sobre todo que es lo que más me gusta en el mundo ¿no? entonces eso es lo que me hace levantarme todos los días por eso aprovechar este espacio para contarles un poco de quién soy la gente que no me conoce y conozca mi chamba cuéntale pues yo soy Ricardo mucho gusto mucho gusto Aranza ¿qué más eres? tengo 28 años ya quise ser actor desde que tenía 8 años y lo tuve muy claro desde el principio empecé haciendo cine una película oye siéntate acá gracias siéntate acá sí una película con Marisa Sistach y Pepe Will ¿ya? este me va bien tampoco que sea documental ¿eh? nada bien si me lo cuento ¿qué más quieres contar? ¿qué más quieres contar? este ¿tanto fue en el vato? me fue increíble en el vato ya la segunda temporada viene ya claro espéranla por universo bueno ahora entrevístame a mí y a Aranza venga este ¿de dónde eres? de Chile de Chile ¿quién es? ¿ah? ¿quién es? don Francisco señor entrevistador ¿quién soy yo? sí soy un hombre lleno de sueños y ilusiones eso soy nos parecemos ¿sí? entrevista a Aranza también cuéntanos compárteles a todo mundo de tu enorme trabajo que haces en La Querida del Centauro y Juan Inés está haciendo teatro es de las personas más talentosas que he conocido en toda mi vida ¡ay! ve 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 ahí hay algo ahí hay algo ahí hay algo hay una velita encendida todavía la ceniza todavía la ceniza pequeña vela una llama de esperanza en esta hermosa pareja que esta tarde nos acompaña síguele se va a ir en cámara lenta yo veo que hay una luz en el camino donde puede volver a surgir a surgir ese gran amor y esa gran pasión que hubo en ti muy bien tiene derecho aranza entonces vamos coronel ¿me cantas la de tenerte? ¿en serio? por favor cántale a ella que está libre tenerte significa que estoy vivo que camino y que respiro y que funcionan mis sentidos tenerte es como estar de buena suerte porque nada más con verte soy feliz como no he sido te tengo sé que no me he equivocado porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado tenerte ha sido mi mayor acierto me trajiste con tus besos todo lo que habías soñado tenerte es lo mejor que me ha pasado ¡Buenas! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Mira! Ricardo hasta se puso de pie Ricardo ¿tú has sido infiel? yo no nunca ¿nunca? no no ¿nunca? no 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 que me acuerde dice ¿tú? no que me acuerde no que me acuerde ¿has sido infiel? tan 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 no se vale no era mi novio estaba saliendo con alguien y salí con otra persona pero no era mi novio teniendo novio teniendo novio no mira toqué el punto que no debía haber tocado no de hecho no no fue culpa mía fue así en la mitad nomás ¿y por qué metí estas preguntas? porque nuestro próximo invitado es un humorista famoso colombiano que viene a hablar de las infidelidades aquí está con ustedes César corredor hola muy buenas noches a todos ¿cómo están? ahora sí vamos a hablar de la infidelidad mire que de pronto las parejas que se han separado no siempre es por infidelidad no todas las parejas son por infidelidad yo tengo tres matrimonios y mire lo que ha pasado una pareja infiel puede pasarle lo siguiente por ejemplo la señora que le dice al marido que se está arreglando rápido para irse al trabajo mi amor necesito que me arregles el lavamanos mira que está lleno de cabello por lo que yo me peino a ver ubícate ubícate yo no soy plomero andemos a traer un plomero y que lo arregle ay también la tapa de la mesa de la cocina a ver a ver ubícate yo no soy carpintero que lo arregle un carpintero mi amor y el bombillo que no prende ubícate yo no soy electricista por la noche cuando el señor llegó encontró que el lavamanos servía la tapa también servía la luz servía ay me puedes mandar a hacer las tarjetas de invitación al matrimonio yo claro mandaron a hacer las tarjetas de invitación y la amiga invitó al novio le dijo mira como yo voy a hacer las tarjetas de invitación de tu matrimonio quiero que vengas a mi casa y me des la lista de los invitados ay claro el tipo se fue para allá una vez llegó allá lo sentó en el sofá le dijo mira yo te cité acá porque yo soy la mejor amiga de tu novia y tú me gustas mucho yo sé que te vas a casar pronto quiero que tengamos una noche íntima de amor los dos estás en libre albedrido de cogerlo o dejarlo yo me voy a levantar me voy a mi habitación si quieres tenerme ahí me encontrarás desnuda y se levantó y el tipo se quedó viendo ese mujerón tan espectacular unas caderas impresionantes se levantó del sofá dio un paso lo pensó se devolvió se fue a la puerta y se fue de la casa afuera estaba la novia mi amor pasaste la prueba de amor que iba a hacerte para ti si queremos casarnos eres el hombre de mi vida con el cual te quieres casar conmigo si, si lo abrazó y el tipo por dentro decía moraleja siempre dejen los preservativos en el carro muy buena noche muchas gracias muy amables muy bien muchas gracias César Corredor vámonos con los mensajes hola 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 tú ya llevas casi 30 años en los sábados felices sí señor 30 años llevo en los sábados felices es el programa hoy en día inspirado en el programa que usted dirigía antiguamente cumplió 45 años en febrero de los cuales llevo 30 años de carrera más como cuentachiste como comediante imitador la querida del centauro ¿qué ha significado para ustedes como profesionales? bueno para mí fue prácticamente el inicio de mi carrera como formal ya como una actriz formada que puedo decir soy artista soy actriz me paro y lo que al son que me toque en bailo muy bien muy bien don francisco y hablando de actuación lo que me dijo otro pajarito por ahí es que Luis Coronel también está trabajando en la actuación llegó una propuesta bendito sea Dios esta es una exclusiva de don francisco te invita así es propuesta de qué estoy trabajando con un productor uno de los productores más importantes no sé si conozcan a jessie terrero jessie terrero no lo conocemos es muy popular dentro de los videos musicales así es y está grabando para un artista que está haciendo un documental de toda su vida y poder ser parte de un personaje que realmente creo yo que me identifica que es boxeando porque me hacían bully que me tenía que defender a salir a hacer street fight para poder vivir mi vida para poder salir adelante con mi vida es un papel muy padrísimo me gusta esta parte reality with fiction porque es es una serie de otro artista de su vida que es un artista que todos aquí en Miami conocen grande grande no no puedo decirlo me regañan me regañan me regañan pero estoy muy emocionado porque es un proyecto que nunca imaginé poder tener como lo dice Arantza solo te digan estás viviendo en este momento y te llega una persona y te dice oye te llegó esta oportunidad y está en ti decir sí o no y bendito sea Dios me llegó esta oportunidad de poder actuar diría yo y gracias a Dios va a pasar va a pasar y dime dime ¿qué se siente? se siente lo más hermoso del mundo la verdad poder tener personas que te apoyen tener personas que creen en ti y tener más que nada personas que te motiven todos los días no se olviden la querida del centauro a las 9-8 centros aquí en Telemundo que te pusiste al medio de Arantza y de Ricardo alguna razón no creía que hubiera conflicto don Francisco no la verdad que estaban ellas de chismosas y yo estaba hablando así con ellas y a Bianchini dice que y el Bianchini dice que le gustan grandotas aunque le peguen perfecto muchas gracias buena noche hasta la próxima semana en don Francisco te invita gracias a nuestros invitados chau chau chau